Música Viajamos hasta el kilómetro 65 y medio de la carretera Costa del Sol hasta el Hotel Tesoro Beach Este lugar ubicado en la popular playa Costa del Sol nos ofrece ese ambiente tropical que usted desea disfrutar bajo los rayos del sol Este encantador lugar ha recibido a miles de turistas nacionales y extranjeros desde sus inicios en el año 1978 y se cataloga como el hotel de playa más grande de la Costa del Sol Desde el momento que usted ingresa al lobby recibirá una excelente atención por parte del personal Hotel Tesoro Beach cuenta con cómodas instalaciones que le cautivarán al ingresar en ellas Posee zonas verdes, áreas de juegos para niños y un clima que como ya sabe un poco caluroso Pero la brisa de la costa y disfrutar de las refrescantes aguas de sus dos piscinas hará que se olvide por completo de él Música Le comento que el hotel cuenta con 300 metros de playa Para que usted se dé gusto Ya sea tomando el sol o disfrutando de las olas Música Por la distancia entre personas no se preocupe El hotel es amplio y posee suficiente espacio para guardar el distanciamiento para que usted pueda disfrutar con toda tranquilidad Música Y algo que no puede faltar son sus exquisitos platillos En el restaurante usted tiene la opción de solicitar platillos frescos con sabores inigualables Música Todas estas deliciosas opciones Usted podrá acompañarlas con la bebida de su preferencia Para seguir disfrutando de las buenas atenciones Música 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 Muchos saludos desde la Costa del Sol En su hotel Tesoro Beach Nos encontramos ubicados a 25 minutos del aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero En la playa Costa del Sol Estamos ofreciéndoles desde el hotel Nuestros servicios de restaurante con especialidad en mariscos Nuestras habitaciones totalmente remodeladas Que los están esperando Tenemos además música en vivo los fines de semana Y tenemos atracciones para niños su área de juegos Además tenemos el área de 100 metros aproximadamente de playa totalmente privada En la cual siempre podrán ustedes estar seguros en su baño en la playa Además estamos ofreciéndoles también nuestros servicios de bodas Paquetes de bodas especiales en nuestro anfiteatro frente al mar En el área de playa en salones cerrados también Así como eventos especiales o eventos corporativos 15 años y todo lo que ustedes quieran Pues siempre esperándolos acá en Hotel Tesoro Beach Y los esperamos en El Salvador Gracias Música El área de hotel nos ofrece hermosas y cómodas habitaciones Con todo lo que usted se merece En ellas encontramos habitaciones dobles Habitaciones sencillas Y hasta suites con capacidad para 8 personas Música Estas últimas incluyen una piscina privada Para que usted disfrute de su propio espacio Música Hotel Tesoro Beach es un lugar único y exclusivo Donde usted podrá relajarse y disfrutar muy cómodo Esperando que pueda pasarla al máximo Música Para este es El Salvador Brenda Granados Música Música Música